La luna sigue aquí Te ilumbra mi camino aquí Silencio para mí Los grillos canten para ti Disculpa, ven a mí Lo siento, no puedo dormir No para de llover Ven, mojate conmigo aquí Escucha el sentir La sombra llora Lo siento en la piel Te espera conmigo estar Escucha el sentir La sombra llora Lo siento en la piel Te espera conmigo estar La sombra llora Lo siento en la piel Las hojas caen Y yo también Infierno pronto está El frío enamora mi soledad Escucha el sentir La sombra llora Lo siento en la piel Te espera conmigo estar La sombra llora Lo siento en la piel Te espera conmigo estar Lo siento en la piel Yo me voy sin ti Te he decidido ya ves Te empieza a regresar Te quiero romper otra vez Escucha el sentir Escucha el sentir Las sombras llora No sé Lo siento en la piel Lo siento en la piel La sembrar El sentir Lo siento en la piel La sembrar La sembrar La sembrar La sembrar Me 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 Te Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.